¡Hola explotidos! ¿Cómo estamos hoy? Aquí les hago Bricks123 y hoy les traigo, ahorita les traigo un nuevo tutorial de LOL, como saben estamos en un maratón y... ¿Qué es esto? ¡Un Minion! Un súbdito, lo que le digan. Bueno, no me maten si no se parece tanto, pero para mí, bueno, algunos hacen mocks de los Minions, pero con piezas Lego. Yo lo hice en figura, voy a invertir en una espadita pequeñita, cortita, le fabrique su portascudo y este es un Minion del equipo rojo, o sea, ¿por qué no del azul? Pues el turbante es el mayor problema, la verdad. ¿Por qué es el mayor problema? Puesto que el turbante tendría que ser tres colores, el azul marino me va, el azul marino que viene siendo, hasta donde yo sé, el único que existe me vale, ¿Dónde conocemos? En Barris Oufi. Un turbante morado que también me vale, pero no tengo idea de cuando conseguirlo. Ni en qué sé si existe un turbante morado, morado, ojo, y uno azul marino. No recuerdo haberlo visto en sets, no recuerdo, si existe, igual existe, no sé, pero yo no recuerdo haberlo visto. Así que, pues el submarino es el más viable, igual entre la capa tendría que ser el submarino, la capa tiene que ser el color del turbante, así que bueno. La capa también viene en Barris Oufi, la verdad, así que con tener a Barris Oufi casi lo tienes hecho. Bueno, tal vez el cuerpo de Jay, Jay, este, Jay normal, y las piernas pequeñas azules, que hasta donde yo sé, consigues en uno que otro set, set, por ejemplo, no sé, Bob Esponja, por ejemplo, el superhéroe, no sé, no sé la verdad. En fin, yo tengo el Minion azul, y azul, no sé, ando daltónico hoy, el Minion rojo. Vamos a ver lo que es, estamos para construirlo. Lo que necesitamos para que nos un Minion rojo es piernas pequeñas rojas, fácilmente así, sin más. Que conseguimos fácilmente en caperucita roja, por ejemplo. De hecho, muchísimos de esto vienen caperucita roja, que vienen construyendo en la serie 7 de Dominifigurs. Conseguimos este cuerpo, que viene desde K y ZX, pero en el ruido de la cama. Lo ensemblamos bien, y aquí está. ¡Ay, qué rido más asqueroso en la cama! Es que escuchen, a veces pasa. En fin, la capa, una capita pequeña roja, digo, antes consiguen la cabeza roja. Cabeza negra, hostias, perdonen, se me cayó. Una cabeza negra, sin más. Y eso puede ser un Stormtrooper, así con el rostro aquí volteado. Pero con que la parte sea negra, porque, bueno, se ha tapado. La turbante roja, e igualmente en caperucita roja, se consigue fácilmente, además. Conseguimos, esto es un problema. Esta espadita, para mí, es la mejor para estos Minions. Esta espada la conseguimos en bastantes sets. Por ejemplo, es precisamente de Lego, heroica, pero yo conseguí este en las miras de Moria. Que es una pequeña espadita, muy chiquita. Perfecta para esta finifigura, puesto que es algo bien chiquito y una espada chiquita, pues le queda muy bien. Y la espada así, visualmente, me encanta. Si se llama así, esta espada así, versión más grande, pues, la adoraría, la verdad, me encanta. También, recientemente hicieron una Longsword, color dorada. La espada que se ve regularmente en Señor de los Anillos, en dorado, no hicieron en dorado. Primero hicieron una plateada, luego la negra y ahora hicieron la dora en Lego Castle. Simplemente la adoré. Saben que me encanta coleccionar esto. Estas cositas, estos monitos. Para el escudo, muy simple. Conseguimos ahí, esta pequeña piecita. Que parece una pistola, no sé, la verdad. Y este círculo. Que son solamente en cabezas de hongo. Con la espada de perno aquí. Y el perno aquí. En la espada de perno aquí de la pistolita esta. Entonces hablamos esto, de modo que quede así. Con el círculo y... Y listo. Si tengo las piezas... Ahí está. Si tengo las piezas así necesarias para algún día hacer el este... El línea azul, pues, les haré tutorial, no sé. En el círculo, en todo caso, ya les dije ahorita las piezas que podrían necesitar. El escudo que simplemente tendría que tener la cosa es azul. La espada, la verdad, es lo mismo. Y... Ah, claro. Esperen un... Ahí está. Si quieren hacerlo, estos minions que tienen como bastones de hechicero o lo que sea. Tomamos... Esta pieza de misil que se consigue en muchos paquetes. Esta gema roja. Como diamantito. Ay, perdón, si no se ve en la cámara. Es que... Bueno, no tengo las... No tengo excusa. Ahora le quitamos estos aqueceros que les pusimos. Y le ponemos su bastón. Y ya está. Minion con bastón. O hechicero o lo que sea. No soy... No puedo decirme que soy experto del LOL. Pero es un buen juego. Para mí me gusta. Y nada más. Ya sabes. Un like. Favoritos. Comenta. Suscríbete. Comparte con tus amigotas en Facebook y Twitter en tus redes sociales. Por si es lolero y le gusta Lego. Y los tutoriales y los mocks y es lo que sea. Ahora sí, para alguien que no le guste LOL. Es un buen mock. Estos son buenos mocks para extender tus conocimientos Lego. O no sé. A mí me mola. Bueno, hasta el próximo tutorial. Que sea en breve. Hasta el próximo explotivos. Adiós.